Máquina atadora modelo HD38 Ahorra tiempo y dinero produciendo más volumen con menos recursos Ingeniería mejorada para ofrecer mayor durabilidad y rendimiento Simplemente inserta el producto en la abertura de la máquina de 3 octavos Su atado es de 2 y media vueltas creando un sello hermético Perfecto para atar bolsas pequeñas de polietileno como de pan, tortillas, dulces, tornillos, tuercas y hasta alambres La HD38 incrementa su productividad con una velocidad de 60 atados por minuto Es una gran solución ergonómica que reemplaza las atadas a mano Pregunte cómo usted puede obtener una unidad hoy